Nos acompaña el doctor Daniel Miranda, muy bien acompañado en esta oportunidad, junto a la decana Laura Orta. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, un gusto. Tendremos de nuevo por acá. Un placer, Laura. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, ya cerrando el ciclo lectivo 2022 y apuntando todo, dejando todo listo para el año que viene y todos esos chicos que van a ingresar a estudiar a la Universidad Massa. ¿De dónde somos egresados? De donde salimos nosotros. Un orgullo, realmente. Sí, estamos cerrando un año muy importante porque hemos tenido o estamos teniendo un muy buen número de inscriptos y aspirantes para el año 2023. Qué lindo. Ha habido un gran desarrollo en el área de educación a distancia. Es que el pospandemia... Exactamente. Todo lo que ha sido... Todo lo que vino para quedarse, ¿no? Tal cual. Es una de las grandes ventajas el desarrollo justamente de la virtualidad y todo lo que es la bimodalidad, o sea, presencial y la posibilidad de hacerlo en forma virtual. Buenísimo. También un año donde ha habido un gran crecimiento en el área de ciencia y técnica. Eso también lo tenemos que mencionar porque hemos tenido radicación de investigadores del CONICET, lo cual le da mucha relevancia a lo que es el desarrollo de I más D dentro de la educación superior. También en el ámbito de Universidad Promotora de la Salud, hemos desarrollado el consultorio médico, el consultorio de psicología. Eso hace poquito nos lo vinieron a contar y la verdad que tremendo. Exactamente. O sea, los estudiantes cuentan como si fuese una clínica médica dentro de la universidad. Está buenísimo. Con un consultorio nutricional también, o sea, todo un equipo interdisciplinario que contiene a nuestros estudiantes desde el momento que eligen la institución como posibilidad para desarrollar los estudios universitarios. Así que de eso estamos, la verdad, sumamente orgullosos. Y también un año de premiaciones, ¿no? Porque toda la parte de enología de nuestros vinos tuvieron premios internacionales a través de VINUS 2022. Vino realizado también por nuestros estudiantes, ¿no? Y lógicamente, seguido por la directora o quien tiene a cargo justamente el Instituto de Enología de la institución. Así que realmente un año pleno. Y el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, junto con el Hospital Universitario y junto con la Subsecretaría de Deporte, donde Laura justamente está trabajando intensamente a través de la Facultad de Educación y donde también se ha podido realizar todo lo que está relacionado con alto rendimiento, que indudablemente es uno de los grandes logros que ha tenido este año al subir el Himalaya, ¿no? Claro. Bueno, estuvimos escuchando el nombre de Laura durante todo el año, primero por esta campaña, ¿no? Para poder llegar hasta allá y después el objetivo cumplido de subir Manaslu. ¿Así se llama? Manaslu, la montaña de los espíritus. ¡Qué lindo! ¡Aplausos, mira! ¡Aplausos, aplausos! ¡Un poca cosa! ¡Gracias, gracias! Acá estoy con este peinado todavía que me queda ahí malayente, que no es el más serio para una decana, pero bueno, fue parte porque en un mes me bañé dos veces nada más, así que esto me salvó un poco de la autoestima. Vino bien, vino bien las trencitas. ¿Cómo fue esa experiencia? Perdón, que es un paréntesis dentro, pero tengo mucha cara que vamos a preguntarte. Y una experiencia muy fuerte, muy fuerte, donde la parte física y el logro sí es importante, porque bueno, me convertí ahora en la primera argentina en llegar a la cumbre del Manaslu. Y con mucho orgullo lo digo, no como Laura Horta, sino como una mujer que ha logrado algo grande, pero más allá de la cumbre, se lograron muchas cumbres más importantes, internas e intangibles que van a durar para toda la vida, porque realmente crucé límites personales muy fuertes, fue muy difícil estar un mes viviendo a esa altura y con estas condiciones climáticas que este año hicieron que el Manaslu fuera realmente casi imposible de subir, es más, casi todas las expediciones bajaron sin éxito para la cumbre, más de cuatrocientos y pico escaladores y la verdad que fue del 10% la estadística de los que alcanzamos la cumbre y pude estar entre ellos, así es que mucho más logro también al no ser una escaladora profesional, sino al ser una mujer que empezó con el deporte hace poco tiempo. Bueno, de esto hablo, ¿no? De que realmente lo que se logra es mucho más que una cumbre, sino que traspasar límites y reconocerse en algunos lugares recónditos donde uno nunca va ni se imagina de uno, es realmente un descubrimiento que bueno, es lo que también quiero transmitir y para eso voy a dedicarme los próximos meses también, ¿no? A llevar esto a todas las mujeres, hombres y jóvenes que hay que ir por lo que uno desea, por lo que uno piensa que es no solamente su sueño, sino que es su deseo, y bueno, aunque parezca un imposible, era casi un imposible que una mujer que empezó hace poco y hace tres meses, cuatro, estaba haciendo mis primeras prácticas en el Cerro de la Gloria, bueno, logró la cumbre. ¿Y qué te dicen tus alumnos? Profe, estás re loca. ¿A dónde te fuiste, profe? ¿Qué al Himalaya? Sí, no, lo peor es que eso lo dicen los alumnos y uno mismo, ¿no? Porque cuando pasa días y días encerrado en una carpa donde está nevando y no te pasa el tiempo, te das cuenta que si pensás un poquito, estás mal y decís, podrías estar en una playa o en mi casa. Entonces, también eso es importante, ¿no? Hay momentos en donde ni siquiera hay que pensar y esa es una herramienta importante, ¿no? Empezar a descubrir cómo manejar estrategias para llegar al objetivo. Pero es un plus para también transmitir a la hora de la educación. Exactamente. En la universidad, creo que la disciplina, la perseverancia que requiere. Por eso, totalmente. Y esto surgió como un proyecto educativo, en realidad, donde el hecho de ir a buscar una cumbre, que en este caso fue física, pero no es de lo que se trata, ¿no? Es alinearlo con un proyecto educativo que se llama Si Alguien Creeyera en Mí, que es poder aportar a todas aquellas personas que quieran lograr algún objetivo. La universidad ha puesto también en marcha un programa de desarrollo institucional muy interesante, donde la idea es poder transmitir a empresarios y a gente egresada de la universidad. Lo importante que es poder ayudar a las personas a que tengan oportunidades y posibilidades, como las hemos tenido todos nosotros, que en algún momento hemos necesitado ayuda, así como también yo la necesité para llegar a la cumbre. Y sin embargo, se logran. Pero bueno, siempre con un trabajo colaborativo. Así es que a partir de ahí es que también quiero presentar como decana de la Facultad de Educación este proyecto que tiene que ver mucho con la educación. Llevar la educación a lo más alto. Y bueno, y agrego nada más, la universidad en su objetivo de gestión es lograr una universidad sostenible. Y bueno, la educación inclusiva, equitativa y de calidad es el objetivo de los ODS número 4. Así que bueno, con esa bandera argentina y con esa bandera de la educación es que voy a continuar este camino. Qué lindo. Felicidades. Gracias. Estamos en etapa de inscripciones en la Facultad y con los chicos, bueno, ya empezando sus vacaciones, quizás preparando esas últimas materias, pero los ingresantes listos para estos cursos preparatorios. Exactamente. El preuniversitario está en plena actividad. Lo que se llama Universidad Abierta para que conozcan todas nuestras instalaciones, entre los cuales está el Media Lab o el conocido como Estudio Radio y Televisión, que realmente es un lujo. Ha quedado impresionante. Es impresionante desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de la infraestructura. También el Laboratorio de Estudios Audiovisuales, que está colaborando ahora justamente en la realización de una documental con lo que ha logrado justamente Laura. Así que los invitamos a todos los jóvenes a que nos sigan eligiendo y la posibilidad de que las inscripciones están abiertas hasta febrero o marzo para ingresar a nuestra universidad. Excelente. Mirá, estábamos viendo imágenes de todo lo que sucede dentro de la universidad, lo que es el estudio de radio, los chicos que se forman para ser veterinarios también tienen todas las prácticas allí mismo. La verdad que muy, muy completo todo lo que ofrece la Universidad Masa. ¿Están a tiempo de ir, consultar, buscar información? Sabemos que cuando se termina el colegio parece que se termina la vida, pero no. Allí va a haber muchísima gente dispuesta a informarlos, acompañarlos en este proceso de cambio que es ingresar a la universidad con carreras hermosas que en algunas ocasiones solamente se estudian allí. Sí, es buenísimo tener este proceso de la práctica y con espacios y capacidades como el estudio de radio y demás. ¿Cuál? Con todas esas condiciones que es mega necesario. Por supuesto. Y si puedo agregar, y ya sé que los minutos acá son muy valiosos, pero también es valioso esto que quería agregar, como decía el doctor, del laboratorio de fisiología del ejercicio. Es un evento importante porque se han unido tres instituciones, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Masa y la Universidad de Deportes para hacer estudios realmente a deportistas, no solamente de élite, sino que eso es lo importante, ¿no? El trabajo colaborativo entre tres instituciones que van a dar un servicio muy importante a todas las personas. ¿Qué se hace en ese laboratorio? A aquellas personas, mira, en este momento se están realizando estudios de consumo máximo de oxígeno y de FMS, que yo no sabía lo que era hasta que me hicieron un estudio, ahí lo estamos viendo en cámara, para práctica de la universidad. Ah, mira. Además de que los alumnos de educación física y cualquier alumno de la universidad puede gozar de estas prácticas, bueno, se hace un consumo y se hacen estudios para saber cuál es tu condición y si tenés algunos problemas. Son estudios muy simples. Mirá que bueno. Y que se hacen con el propio peso y se pueden encontrar disbalances o anomalías en tu formación, ya sea funcional o estructural. Es tecnología, mira cómo. Sí, y el hecho de que estemos colaborando las tres instituciones hace que el nivel alcanzado para abordar estos problemas que por ahí tenemos las personas que queremos dedicarnos al deporte y no solamente federados, podamos tener un diagnóstico que pueda mejorar nuestra práctica en la actividad física o darle datos muy objetivos a los entrenadores para planificar las cosas. Así que bueno, esto es una muy buena noticia y un servicio que ha comenzado ahora y seguramente será más fuerte porque hay pocos en el país. Claro, lógico. Muy pocos en el país. Felicidades por eso. Sí, sí. Muy bueno. Bueno, ha sido un placer enorme. Recibirlos por aquí. Igualmente. Ha sido un año, bueno, si tenemos que hacer el balance de muchos éxitos para la Universidad Masa y ojalá el 2023 sea aún mejor. Muchas gracias. Un placer. Gracias, chicos. Un placer. Bueno, la invitación a los chicos. Pero por supuesto, inscribite ahora en la Universidad Masa porque desde septiembre comenzó la segunda edición del ingreso para el ciclo 2023. El programa se compone de herramientas para la vida universitaria, materias básicas y transversales y talleres de introducción a la carrera. Universidad Masa, compartimos tu historia. Y también vamos a abrir un poquito el Instagram de la universidad porque allí hay muchísima información. Sabemos que las redes sociales son una gran ventana para sacarnos dudas, para enviar alguna consulta, para revisar todos esos posteos que comparten por allí e ir acercándote a la vida universitaria. Así que arroba somosumasa. De esa forma los encontrarás en Instagram.